Tema del día, obviamente la convocatoria, una extraordinaria, no es nuestro único tema que vamos a hablar hoy, pero sí creo que es importante empezar con lo que creo que a la gente le tiene muy atenta. Mañana a las 16 la Cámara de Senadores está convocada, ¿eso está liquidado o es un hecho? Ya está convocada oficialmente. Bueno, ¿qué esperan ustedes? O sea, ¿cuál tiene la bancada opositora? Bueno, la bancada democrática se instaló, digamos, desde hace 15 días a raíz de lo que sucedió con la senadora Katia González y empezamos a plantearnos de actuar como una bancada democrática por las razones obvias de lo que pasó el 14 de febrero. Y en la sesión del día de hoy o en la reunión del día de hoy, debatimos mucho porque estamos a prácticamente días de iniciar el periodo parlamentario del 2024 y lo que decíamos es, nosotros no podemos comenzar el año sin por lo menos tener un gesto democrático intentando llegar a los 45 senadores y senadoras y plantearles de revocar esta medida que se hizo, que no vamos a discutir ni el fondo ni la forma, creo que toda la ciudadanía sabe lo que pasó y que eso puede ser un momento también de poder trabajar en el ambiente de la Cámara de Senadores en condiciones, digamos, donde sentamos precedentes de que la democracia de nuevo se instala. Y por eso se hace la convocatoria y comenzamos a hablar con todos los sectores de tal manera a que mañana tengamos por lo menos los 23 votos que nos permitan tener el coro correspondiente y después con mayoría simple, que creemos que vamos a tener por supuesto también más votos, reparar esta situación de institucionalidad perdida. Dos cositas de esperanza y coincido contigo en que yo creo que está suficientemente discutido el tema previo, previo, pero acá creo que dos cositas, ¿hay alguna disposición reglamentaria en la Cámara con respecto a modificación de decisiones anteriores? Digamos, ¿hay alguna regulación que tenga influencia sobre esa cuestión? Y bueno, todas las decisiones, ¿cuáles son las decisiones habituales de la Cámara de Senadores? Sacar una ley, sacar un proyecto de resolución o una declaración, son las tres maneras de funcionar. Cualquiera de estas situaciones se hace por mayoría simple y tanto la sanción de una ley como la aprobación de una resolución o una declaración puede ser modificada de la misma manera con la votación en contrario, digamos, por mayoría simple, habiendo el coro correspondiente. Pero, vos corregime porque yo te estoy hablando de memoria. O sea, hasta donde yo entiendo, una revocatoria de este tipo no tiene precedentes, ¿o sí? Aparentemente estaban comentando que en el caso contrario, hoy lo decía el senador Rafael Filizola, fue en el caso del senador, en este gusto se me fue el nombre, Víctor, no me viene el nombre, que en una primera instancia fue al revés, no logramos los votos y en una segunda instancia se logró hacer los votos y se cambió la resolución. La primera fue rechazando porque no habían los votos. El de la niñera Oro. Víctor Bogado. Víctor Bogado. Con el caso del senador, hoy recordaba esto Rafael, que fue, digamos, el caso contrario. Lo que aquí confunde un poco a la gente y nos preguntaron hoy varios periodistas es por qué para la resolución que destituye a la senadora se necesitaban 30 votos. Porque allí en realidad nosotros lo que estamos decidiendo es una revocación de mandato y el nuevo reglamento establecía una mayoría de 30. Ahora lo que hacemos es... Una cosa más para ilustrar a la gente que nos está escuchando, que te está escuchando. Esta resolución de la que habla Esperanza, estimado mío, es la que, aquella cuya violación demuestra el pisoteo del Estado de Derecho. Es la resolución 429 de la Cámara de Senadores, que se votó el 20 de diciembre y estaba vigente. Y el cartismo, el grupo Cartes, lo que dijo es... Perdón, voy a hacer grosero. Me chufo un huevo y hago lo que quiero. O sea, demostrando que la ley no les importa. Ahora, esa resolución establecía una mayoría específica con un procedimiento específico de cambio a sí misma. En cambio, esta, a ver si entiendo bien, Esperanza, simplemente usa el procedimiento normal de la Cámara. Así es. Porque algo que se aprobó, ahora vamos a desaprobar, digamos, en términos sencillos para la gente. Ahora, vayamos un poco a la cuestión números. La bancada pura del cartismo, por llamarla de alguna manera, creo que son 10, 12. Y el resto, que conforman los 23, serían, no sé, 9 o 10, no sé, por ahí, son aliados del cartismo. Y yo tengo entendido, Esperanza, que es justamente ahí donde se encontró la mayor disconformidad con la decisión que se tomó en el cartismo. Pues está equivocado, ahora. Y estoy, tal vez, incluyendo injustamente al grupo de Dionisio. Pero en el grupo de Dionisio yo tengo entendido también que no todo el mundo estuvo, digamos, firmemente con esa historia. ¿Cómo viene la mano? ¿Cuál es el mapa? Bueno, yo creo que el mapa es sencillo. Está el sector cartista duro y están los aliados, como vos decís, tanto ocasionales como fue, me parece, que el voto o la presencia del senador Retamoso, que dio el número 23, que tengo entendido sigue siendo de la otra bancada, digamos, no cartista, más ligada al expresidente Mario, Mario Aldo Benítez. Y después están las del Partido Liberal y los de Cruzada Nacional. Nosotros no quisimos encarar esto como embretando o, digamos, sino nosotros lo que planteamos hoy en la conferencia de prensa es 45 senadores y senadoras tienen la oportunidad y queremos extender incluso al cartismo, porque sabemos que dentro del cartismo más duro también hubo, digamos, inconformidades. Entonces, lo que nosotros quisimos es colocar y poner el gesto político, el gesto democrático y decir vamos a hablar con todos. Y creo que todos nos estamos repartiendo para hablar con todos, para poder decir, el cartismo puede mandar incluso a alguno de sus aliados si no quiere venir su equipo más duro, porque necesitamos simplemente completar 23 y después votar por simple mayoría. Digo, por eso que estamos hablando de un gesto político, Enrique, para decirle a la ciudadanía, bueno, tuvimos un percance, un error, cometimos un error, pero estamos dispuestos que a partir de la próxima semana que va a comenzar a funcionar la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados vamos a respetar la democracia. ¿Y eso qué significa en términos parlamentarios? Que los proyectos de ley van a entrar por las sesiones correspondientes, van a ir a las comisiones correspondientes, va a ser debatido en las comisiones, va a tener dictamen de los equipos técnicos, vamos a convocar a los ministros, a los técnicos, a los beneficiarios, a los que se puedan sentir, como debe ser el proceso democrático. Y yo insisto, Enrique, cuando fue la ley de la superintendencia, donde hicimos una tenaz oposición, donde colocamos los temas muy claramente, no solamente nosotros, los jubilados, etc. ¿Qué pasó con esta oposición que no tiene los 23 votos, pero tiene la voz y puede colocar inteligentemente su oposición? Primero, el proyecto tenía que ser liderado la superintendencia por el Banco Central, que todos dijimos que era inconstitucional, que no hay ningún modelo en el mundo que es así, y eso fue lo primero que cambió el gobierno. Después dijimos, no puede haber un superintendente impune, que haga lo que quiera, que maneje millones y no le va a rendir cuenta. Ni el presidente de la República, ni el de la Corte Suprema, ni el del Poder Legislativo, nadie tiene en el Paraguay esa potestad, porque íbamos a tener un superpersonaje que iba a poder ser impune. Lo tuvieron que cambiar porque era razonable lo que planteamos. Dijimos, el dinero de IPS, si le damos potestad al gobierno y tiene que usar para abono y tiene que usar para préstamo y para construir con la empresa, puede desaparecer ese dinero, ¿verdad? Sobre todo porque no hay confianza política. Y también se cambió. Y habría otras cosas menores que no recuerdo, pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando la oposición hace su rol, de manera responsable, no venimos acá a poner palos en la rueda, venimos a debatir y a dar nuestra posición. Por algo estamos en la oposición, no estamos en el gobierno, porque tenemos miradas diferentes. Y queremos que nos permitan discutir, como hicimos con la superintendencia, no fue lo que nosotros quisimos en la totalidad, pero sí contribuimos a que esa ley sea mejor de la que se trajo. Lo mismo ahora va a venir la ley Hambre Cero, que yo tengo ya situaciones que quiero debatir directamente con el ministro de Economía. Entonces, lo que se trae siempre se modifica. Esa es parte del proceso legislativo. No hay ninguna ley que entra y todos levantamos la mano. ¿Qué es lo que quiere en este momento el cartismo? Que de repente entra el proyecto de ley, como quisieron en esta sesión que fue convocada extraordinariamente, donde el senador Basilio dice, 15 días antes vamos a presentar la ley de la función pública para que se apruebe en general. Y el proyecto fue entregado 48 horas antes. O sea, no podemos decir que ya se va a aprobar en general algo que no entró, que no se fue a ninguna comisión, que no debatió y que tiene, no sé, 160 artículos. O sea, de eso es lo que nosotros venimos instalando, de que hay una mayoría abusiva. Y lo que le pedimos hoy es un gesto político. A partir de ahora, ellos van a tener siempre sus 23 y más votos. Van a seguir teniendo, pero déjenos en este país debatir, que vengan los estudiantes en la ley Arancel Cero, que vengan los estudiantes, que vengan los docentes, así como hicieron los jubilados y los trabajadores, que se manifiesten, que haya el debate democrático que todo país que quiere construir legitimidad política, jurídica, tiene que respetar. Porque, por otro lado, el gobierno da un mensaje, me decían algunos empresarios extranjeros, Esperanza, uno le escucha al gobierno y dice, queremos que la gente venga porque este país goza de estabilidad jurídica y esa es una garantía, los impuestos son bajos, etc. Y al día siguiente parece que borran con el codo lo que plantean con la mano, etc. Entonces, ojalá, Enrique, que mañana tengamos este gesto político que simplemente significa garantizarnos los 23 votos que tengamos y que con una mayoría simple podamos revertir esto y la vuelta a la hoja. Ya volvemos a un estado de trabajo conjunto, de respeto, de diferencias, de todo lo que caracteriza al espacio legislativo, pero lo que no podemos seguir es en esta violación impune que creo que hace daño a todos.